Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, espero ya hayan pasado un hermoso y bendecido martes, vean es miércoles y ya andamos tempranito aquí en la tienda buscando mercancía para ustedes, vamos a ver lo que tienen en esta tiendita, ok? que se mira que tienen muchas cosas bonitas, vean recuerdan estos Tommy Hill Figures, ay Dios mío como que quieren chillar, este es de 33 dólares y saben que ni siquiera nos vamos a meter con ellos porque creo que van a soltar el grito ahorita, son Tommy Hill Figures, tienen su TH en doradito en la parte trasera, hermosos y aquí tenemos unos, estos son Impulse Flex que están preciosos, es un navy blue, como pueden ver la lengua no me quiere trabajar el día de hoy rehúsa trabajar conmigo, 33 dólares por estos Michael Kors, son chanclitas y luego tenemos estos, se acuerdan que se los enseñe en blanco el otro día, estos son tamaño 5 y medio de la marca Adidas Superstars por 45 dólares y tenemos aquí otros que son Steam Maddens en 9, pero mis amigas estos se volvieron super populares, todos, todos andan detrás de ellos aquí tenemos estos Vince Kamuro de solamente 40 dolaritos en 7 y medio, vean que hermosos con sus taconcitos mis amigas, delgaditos los tacones, a ver si no azota uno con esos verdad aquí están estos de 16 dólares, son de la marca White MT, pero vean el color, está divino y estos, los miré en otra tienda y saben que, casi estoy segura yo que estaban super más caros, super más caros, ¿os escucharon? y aquí los tienen solamente por 27 dólares, son de la marca Nine West y tienen en todos los tamaños, así que si les gustan estos, córranle, ok, a ordenar los suyos porque yo me acuerdo que cuando los miramos estaban como en 30 y tantos dólares aquí están estos hermosos de Adidas por solamente 50 dolaritos, vean que bellos para las personitas, tengo una clientecita que compra Adidas todo el tiempo, así que estos Adidas creo que le van a gustar vean, rosadito, bellos y enseguida están estos de la marca Soda de 23 dólares, pero vean, guam como ven, eso está con sotototes mis amigas aquellos con los tacones delgaditos y aquí estos tacones, vean el cuadrotote nada más con estos no se caen se los dobló el tobillo, pero no se caen aquí están estos Impos de 22 dólares vean nada más que hermosos como de charol en tamaño 11 estos creo que ya los habíamos mirado en otros colores o a lo mejor tal vez este pero se me hicieron bellos, 33 dólares por estos son de la marca Sike y enseguida están estos dos pares de chanclitas que se me hicieron preciosos vean nada más el detalle de ellos, estos son de 17 dólares en 7 y son así, flat, completamente de la parte de abajo estos ya sé que a ustedes les encantan todos los brillitos y todo lo que tenga así como diamantitos diamantitos, no diamantitos de la marca Nine West también flat y vean estas hermosuras que nos acabamos de encontrar aquí son de 30 dólares y son Ralph Lauren a mí mis amigas se me hicieron bonitos no sé ustedes, completamente oh, tienen su Ralph Lauren en la parte de abajo la RL vean qué bonitos hermosos, me encantaron vean lo que acabamos de encontrar aquí estos son de la marca Aldo mis amigas, en tamaño 9 pero vean nada más como son de la parte trasera tienen dorado, tienen plateado y luego tienen esta piel ¿qué será? piel de víbora, ¿verdad? que se mira como que fuera piel de víbora estos, ¿dónde está el precio? creo que, oh 35 dólares es lo que nos están pidiendo por estos y vean los adidas que les acabo de enseñar hace ratito estos completamente plateados en 40 dólares pumas, en rosadito estos son tamaño 9 son de 39.99 mis amigas vean lo que nos acabamos de encontrar son DKNY's en 9.5 de 40 dólares pero vean todos los brillos que se cargan estos zapatos increíble y los últimos unos super flashy y los otros completamente secos sin nada vean estos son en tamaño 7 de la marca Vida por solamente 47 dolaritos recuerden si algo les gustó hagan sus encargos y mañana regresamos a esta tienda ¿ok? ok y ya nos vamos a ir a otra sección que no sea zapatos pero vean me iba yendo cuando miré estos flats o estas chanclas de 15 dolaritos tienen en todos los tamaños en azul Rey mis amigas están hermosas nunca las había mirado con un color así tan fuerte y menos en azul así que se me hicieron bellas ok ahora sí vámonos vamos a mirar lo que trajeron en bolsitas vean veo que hay algunas que son un poquito diferentes como esta de la marca Nautica por solamente 16 dólares un cierre crossbody todavía tiene hasta su papelito aquí de que está súper nueva o recién sacadita del cuerno trasero vean esta Tommy Hilfiger en rosadito parece que es rojo pero es un rosadito ok esta es de solamente 18 dólares y solamente es un compartimento en la parte de aquí de arriba es de 78 dólares y ya vean bátanle bátanle a este rico enredijo que está aquí hasta la boca se me hace agua se andan matiendo aquí mis amigas me encanta esta es de 20 dólares vean mucha Tommy como pueden ver otra 20 dólares súper baratas mis amigas y esto no se les va a maltratar si se las empacamos apretaditas ok vean aquí veo algo chiquito creo que va a ser una puma esta es Tahari por 13 dólares esta me llamó la atención desde que la miré por esto vean las cositas más pequeñas son lo que me llaman la atención es una fresita ay fresita ahí está por solamente 11 dólares vean esta otra de la marca náutica floreadita esto es material regular ok 15 dólares por esta tiene dos compartimentos vean wow hasta tiene espacio para sus tarjetas ahí está bonita y lo bueno que es chiquita otra de una mariposa por 11 dólares otra es de Madden mis amigas estas cada vez que las encuentro me las llevo porque yo sé que a todas les encantan va para el carrito ok ya saben vean esta de DKNY en solamente va a ser como de 50 dólares sí 50 dólares exactos vean y es como bombachadita tiene su correa para hacerse ajustable para colgarse del bracito así pero vean lo doradito está hermosa solamente un compartimento aquí en la parte de arriba y qué más hay aquí hay otra náutica de 16 dólares este es un amarillo con blanco mis amigas qué hermosa que está la bolsita todas las náuticas recientes han estado saliendo muy pero muy bonitas a 13 dólares por esta y espuma en rosadito es un costalito y enseguida están estas de la marca Tommy Hilfiger vean estos colores como que llegaron hace tiempo para atrás 31 dólares por esta y aquí tenemos esta otra Tommy también de todo azul marino 20 dólares una adidas en un rose gold esto es de 17 esta está bonita ¿verdad? vean es de la marca Steve Madden vamos a colgarla aquí para mirar el precio solamente 25 dólares mis amigas y está preciosa y esta es que es en un cafecito mocha por 40 dólares solamente sus dos compartimentos vean me imagino que esta va a ser otra Steve Madden también y esta belleza se me hizo bonita algo me llama la atención de esta bolsita creo que a lo mejor son los colores esta es de 17 dólares y la marca es esta es toda de tela si son los colores mis amigas lo que me llama la atención ok amigas cosmetiqueras vean todas las hermosuras que nos acabamos de encontrar este color se me hace hermoso de solamente 13 dólares y esta es la marca Once Upon a Rose vean que bella una Tommy Hilfiger que es super grande blanco con negro en solamente 20 dólares y es de 58 precio original estas dos de la marca Tahari vean de 9 dólares solamente la tienen así en verdecito y tienen sus colgaderas aquí que es lo que me gusta creo que esta está más bonita ¿verdad? vean esta el color divino de la marca Nenet La Porn por solamente 8 dolaritos por eso se las enseñé nada más porque el color se me hizo precioso a Betsy Johnson de 17 dólares a ver si tiene precio original 58 tiene dos compartimentos estas las hemos mirado en diferentes colores pero vean es una mega cosmetiquera una mamá cosmetiquera mis amigas estas se las enseñé el otro día de la marca Yes por solamente 17 dólares pero se las vuelvo a enseñar porque sí porque me encantó y estas creo que todo el tiempo las miramos pero de todas maneras aquí están 13 dólares por ella vean nada más qué hermosuras ok mis amigas vamos a mirar un poco de zapatos de niño y creo que terminamos este videíto ok vean 18 dólares por estos adidas en tamaño 4 que están bonitos tienen ahí un ¿qué viene siendo? un cangrejito con un letrero un cangrejo protestando y aquí están estas por solamente 13 dólares y vean me acabo de dar cuenta que los adidas que les enseñé ya son de niña ok así que si nos los llevamos en los tamaños más grandes creo que sí nos quedan a nosotras no sí nos quedan pues ya sabemos que los tamaños 5 sí nos quedan a nosotras tienen bastantes zapatitos low fish en un hermoso floreado por 10 15 dólares que 16 maguita siempre clavándote un dólar a 20 por estos US Polo en rojo estos creo que los podría usar un niñito o una niñita ¿verdad? están muy bonitos y ya si les gustan los neons así como estos de la marca Charmian aquí están por 30 dólares ven que bonitos aquí están estos vean de Minnie les digo que está saliendo mucho lo de Walt Disney este es de 16 dólares Skechers en 27 están bonitos los colores ¿verdad? muy pero muy bellos ¿se acuerdan que les dije que habían llegado pumas en los tamaños de hombre? pues aquí tienen los de niño estos son de 28 dólares en tamaño 5 y los tienen también en negro creo que van a ser del mismo precio 28 dólares y ya saben los Michael Kors que siempre compramos aquí 27 dólares con cinta y sin cinta los he estado mirando en estos digitas ok así que si quieren pidan y buscamos para ustedes vean estos que hermosos a 14 dólares por estos en tamaño 10 bueno mis amigas creo que aquí les dejo este video nos vamos los miro hasta la próxima que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós y que creen que ya regresé vean iba caminando y que voy mirando estas cositas se los quiero enseñar para que todas hagan así como yo le hice ay que hermosos 20 dólares por estos Reeboks amigas otra vez les iba a decir hermanas creo que ya los miro como mis hermanas la verdad están hermosos bueno ahora sí nos vamos adiós las Gracias por ver el video.